La siguiente lectura se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo 1, los versículos 1 al 14, que dice de la siguiente manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por Jesucristo, a gloria y lor de Dios. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. A ti cantamos la gloria al Señor, por tus bondades, por tu grande amor, eres tu digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Por rey del cielo, gran Salvador, a ti cantamos nuestro honor, derrubremos, rey sin igual, con tu humildad te alabamos, Señor. A salvador, a salvador, a quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Por rey del cielo, gran salvador, a quien cantamos nuestro honor, derrubremos, rey sin igual, con tu humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria al Señor, brillan las flores expresando dolor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh rey del cielo, gran salvador, a quien cantamos nuestro honor, ser supremo, Dios sin igual, con tu humildad te alabamos, Señor. Les saludo hermanos en este día tan especial, estaremos hablando y haciendo alusión acerca del ministerio pastoral en la iglesia. Pero antes, bueno, quisiera también expresar algunas palabras a manera de presentación personal. Y bueno, pues mi nombre es Samuel Isaí González Jiménez, nací allá en el año de 1986, en el seno de una familia prácticamente de pastores, ¿verdad?, del ministerio pastoral. Mis abuelos, tanto materno como paterno, fueron ministros, pues prácticamente toda su vida. Ellos eran de diferentes ciudades, alguno estuvo ministrando en diferentes estados, hasta que llegó a la ciudad de Jalapa, y de alguna manera también de la otra parte. Uno era de la ciudad de México, y el otro del estado de Chiapas, desde lo más casi la frontera con Guatemala, en la ciudad de Tapachula. Después, al pasar del tiempo, más o menos en los años 70 y 80, fue como ellos llegaron a la ciudad de Jalapa, y estuvieron desarrollando el ministerio que Dios les dio en esta ciudad, algunos años. Prácticamente, podríamos decir que fue ya la última etapa de sus ministerios, sin embargo, pues no quiere decir que fue corto, sino estuvieron un buen tiempo todavía ministrando en la ciudad de Jalapa. Y bueno, de esa manera, mis padres se conocieron, y bueno, aquí estoy yo ahora, después de 37 años. Entonces, en esta mañana, o en este mediodía, dependiendo, ¿no?, en el momento en que lo estén viendo, pues quisiera llevar a ustedes este tema del anuario de la sociedad femenil. Y es un tema muy especial, ¿verdad?, el tema que se encuentra en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y estaremos abundando en este pasaje de los versículos 1 al 5, en tres puntos importantes que plantea este tema. Por lo que ahora, bueno, les pido, de la manera en que estén, pues podamos hacer una oración muy corta para poder comenzar a reflexionar sobre este pasaje bíblico. Entonces, si usted está ahí, sea que esté de pie o que esté en su asiento, le pido que oremos al Señor. Entonces, Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición de ministrar tu palabra, y sobre todo, Señor, que sea tu voz la que tu pueblo escuche, y que esta palabra pueda llegar, Señor, al corazón de cada uno de los que la oyen, y la podamos poner también por obra. Te pedimos tu dirección, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, a manera de introducción, el apóstol Pablo consideró una prioridad la proclamación de la palabra y la atención a las nuevas iglesias cristianas. Recordemos, se estaban organizando a finales del primer siglo, y él buscó colaboradores y los comisionó para predicar la palabra. La iglesia debía seguir creciendo, el evangelio del reino debía seguirse predicando. Entonces, el apóstol Pablo capacitó y confió a otros la continuación de la tarea misionera y el cuidado pastoral en las iglesias. Para ese propósito, envió colaboradores como Tito, Filemón, Lucas, Timoteo y otros más. Pablo estaba en prisión, esperando ser enjuiciado, cuando le escribió esta segunda carta a Timoteo para aconsejarlo y animarlo en el cuidado de la iglesia de Éfeso. Para ello, le recuerda la importancia, el conocimiento y la convicción que éste tenía sobre las Sagradas Escrituras, diciéndole que le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y recordamos esta porción en el versículo 15 del capítulo 3, también de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Otro énfasis del apóstol Pablo a Timoteo es que las Escrituras tienen utilidad para dar correcta dirección al modo de vida cristiano, a fin de que los redimidos en Cristo sean perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, veamos el primer punto en el versículo 1, y en esta porción de la carta, el apóstol Pablo encarga a Timoteo que desarrolle su ministerio pastoral, una encomienda dada delante de Dios y de Jesucristo, al que un día este discípulo dará cuenta de su ministerio. Por ello, le encarga que lo desarrolle y cumpla muy al pie de la letra, como nosotros sabemos, ¿verdad? Y entonces, a Timoteo se le encargó el cuidado pastoral de la iglesia en Éfeso. El ministerio pastoral es el llamado de Dios para el cuidado de la iglesia. El apóstol Pablo conocía bien las implicaciones de este llamado, por lo que, dada su gran experiencia, tuvo a bien aconsejar a su discípulo Timoteo. Entonces, quisiera que pasáramos a este segundo punto en el versículo 2. Si usted puede ir siguiendo la Escritura en el versículo 2 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, en donde se nos dice que la filosofía de las religiones antiguas desarrolladas en el pensamiento griego estaba muy peligrosamente en el entorno de los primeros cristianos, distorsionando la sana doctrina y minimizando la obra salvadora de Cristo y el sentido correcto de la vida cristiana. Los falsos maestros estaban lejos de entender los misterios de Dios, pero Timoteo, en su tarea pastoral, debía ser el vigilante y cuidador permanente de la iglesia de Cristo y la sana doctrina. De esta manera, Pablo le aconseja que su tarea será fundamentada en la predicación permanente de las Sagradas Escrituras y la doctrina de Cristo, en la fiel exposición de la misma, ya que sólo ellas y el poder del Espíritu Santo tienen la autoridad para confrontar al hombre en su condición de pecador, convencer y transformar la mente y el corazón de las personas. Otro asunto que se le encarga a Timoteo es la reprensión. Esto se puede traducir en hacer notar el pecado del hombre. Para la exhortación, Timoteo debía llamar aparte a los hermanos para alentarlos, consolarlos o amonestarlos respecto a su conducta. El ministerio de Timoteo es enseñar la sana doctrina, libre de errores. Es el evangelio del reino en el cual Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Por medio de esas buenas nuevas, Timoteo ha de hacer manifiesto el sistema de vida propio de los redimidos. En los versículos 3 y 4 de este pasaje, el apóstol Pablo se refiere a lo que Timoteo debía editar, anécdotas, historias imaginarias, leyendas y otros temas con contenidos que no son escriturales y que sólo son producto de la mera razón e imaginación del hombre. Advierte también que vendrán tiempos en que las personas desearán escuchar discursos y disertaciones conforme a sus propios intereses y gustos, rechazando la verdad de las Escrituras y del Evangelio de Jesucristo. A pesar de ello, la palabra de Dios debe ser expuesta tal como es, aunque el oído humano no quiera escuchar. Si vemos el tercer y último punto de esta breve, muy breve reflexión, podemos mirar el versículo 5. Y de esta manera le dice el apóstol Pablo, o hace mención, o le hace saber a Timoteo, que el ministerio pastoral tiene algunas características. Para el buen cuidado de la Iglesia, recomienda sobriedad, actuar con equilibrio, cordura, sabiduría y sensatez, ya que en la Iglesia se encontrará con diferentes situaciones y conductas de las personas. Es necesario que Timoteo sea firme, despierto, vigilante y perseverante. Debe guardar la calma para cumplir con el encargo delegado por Dios. Aunado a lo anterior, le advierte a su discípulo que en el ministerio habrá aflicciones, desalientos, también momentos de depresión, luchas y situaciones que hay que afrontar. En medio de todo ello, el apóstol Pablo le dice, cumple tu ministerio. Los consejos dados a Timoteo por el apóstol Pablo siguen vigentes para el cuidado de la Iglesia actual. Entonces, a manera de conclusión, el ministerio pastoral es la responsabilidad delegada de parte de Dios a los llamados para el ejercicio de esta vocación. El soberano rey ha llamado como siervos a los pastores para velar y cuidar de la Iglesia del Señor, para instruir al pueblo en los caminos de la verdad y la justicia, advertir a la Grey sobre las graves consecuencias del pecado, alentar y consolar a las ovejas. Los pastores, como todos los hombres, son criaturas hechas a la imagen de Dios, alcanzados por los defectos del pecado, personas limitadas, débiles, frágiles, que dependen de la gracia y misericordia de Dios, quien en su infinito amor y bondad los llamó para ejercer el ministerio pastoral. Gracias al Señor por la vida de los pastores. Como Iglesia, pidamos a Dios que les dé fortaleza para cumplir con su ministerio, que les dé sabiduría y amor para el cuidado del cuerpo de Cristo. Roguemos por la familia de cada uno de ellos y oremos porque Dios siga llamando siervos para la tarea pastoral. Entonces, de esta manera, nosotros podemos mirar de una manera bastante puntual, ¿verdad?, el ministerio justamente del pastorado. Y podemos retomar este mensaje de Pablo a Timoteo y en el cual nosotros podemos también tomar parte, no nada más es a los que van a ser pastores, sino también a aquellos que formamos parte de este grupo de redimidos, ¿verdad?, que hemos hecho nuestro, la salvación. Y claro que estamos ahí como un equipo, como un ejército, y llevamos a cabo esa tarea ministerial, pero siempre tomando en cuenta el ministerio del pastor. Espero que el Señor siga bendiciendo su palabra en cada uno de ustedes y podamos seguir en adelante trayendo bendición, no nada más a los que nos rodean, sino específicamente a nuestros pastores. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, yo en sus pastos delicados paseré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada a mí me faltará, en su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me faltará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará, en el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada a mí me faltará, en su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, cuán constante es su amor, que mi copa de los sábados siempre está. Cuando el mayo sube esté, mal ninguno temeré, y a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada a mí me faltará, en su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. ¿Pastor? Buenas tardes. Miren, fíjese que vengo a decirle que los jóvenes no hacen caso, estoy en el Ministerio de Jóvenes, como usted sabe, y ellos siempre están con su celular, están platicando, les dijo que dejen el celular, y no, no agatan órdenes, por eso el pastor dio un anuncio a este cargo. ¿Qué está pasando? Vamos a cancelar esto. No puedo. Pastor. Hola, mamá. Mil disculpas, pero ya no puedo con esta responsabilidad. Renuncio. Los hermanos, te parece que uno a uno está renunciando a ir a la misión. Nadie me quiere acompañar a visitar, y ya no puedo más. ¿Cómo? Aquí está mi renuncia. ¿Qué pasa? El ministerio. El ministerio. Ay, señor. Vaya. Veremos qué podemos hacer. Buenas tardes, pastor. Hola, hermana. Vengo yo a dejar esta renuncia, porque, como presidenta de la sociedad femenil, ya no aguanto esta responsabilidad. Las hermanas no llegan a tiempo. Somos pocas, y todavía partan y bien en tarde. Ay, hermano. Entonces, hermano, yo bien no puedo con esto. ¿Qué le dejo la renuncia? Sí, ¿no? Espero que la siguiente persona traiga buenas noticias. ¿Qué le dejo la renuncia? ¿Qué le dejo la renuncia? Hola. Vengo a entregarle mi renuncia. La verdad, yo no puedo con el cargo de tesorería. Es un gran peso para mí. La verdad, ya no puedo más. ¿Y sabe qué? Pues me llegan muchos gastos que tengo que cubrir y no puedo, porque los hermanos no ofrendan de acuerdo a lo que reciben de Dios. Entonces, aquí le entrego mi cargo. Bueno, está bien. Con permiso. Pastor, ¿cómo está? Hola, hermana. ¿Quiero decirle que el ministerio del coro es muy hermoso? Pero realmente no puedo con la responsabilidad. Los hermanos nunca llegan al ensayo, llegan muy tarde, ponen objeciones. Esta situación ya me sobrepasa y por eso me entrego mi renuncia. Ay, hermano, qué lamentable. Permiso, presta. Ay, señor. Están renunciando todos los ministerios. Vamos a posponer ahora mejor esta actividad. ¿Qué estás haciendo por acá? No me la sorprende encontrar. Sí, igual, igual. Pues bueno, yo vine a poner mi renuncia. ¿De la vida? Sí, vine a poner mi renuncia con el pastor porque realmente los hermanos te parece que están renunciando uno a uno para ya ir a la misión y nadie y nadie me quiere acompañar a visitar y como que eso me me trae abajo. No, o sea, no puedo seguir. Yo también vine porque los jóvenes pues igual están con su celular y les hablo y no, ellos con sus mensajitos o quién sabe qué están haciendo y les digo que vamos a hacer una actividad y ellos siguen chateando como dicen ellos y comiendo sus tiktok no sé qué cosa verán y no hay otra vida. Ya, ya, es un pobre no me hace el caso más. Yo también vine a renunciarme porque con la femenil no se puede. Francamente no puedo yo con la femenil por eso vine a renunciarme. Y usted bueno, pues yo hermana también vine a renunciarme a la hermana ya no puedo con la tesorería es demasiado para mí la verdad que para cumplir todos los gastos de la iglesia la verdad es bien pesado y verdad un poquito su ofrenda la verdad no puedo más. La verdad yo quisiera ser la excepción de este grupo pero también vine a renunciarme. No me diga la situación que tenemos en el coro es que los hermanos nunca llegan puntuales muchas faltas y personas lesiones ya nos prepasó la situación porque es un problema estamos hablando de personas adultas que debieran hacer eso pasar. Por otro ay Señor estas renuncias tenemos necesidades en esta iglesia Señor esto que está pasando requiere tu ayuda a tu intervención Señor te necesitamos tu iglesia tiene necesidades y no podría hacerlo solo tú has dado Señor los dones a tu iglesia ayúdanos ayúdanos Padre te necesitamos en el nombre por otra parte creo que la situación con los jóvenes no es tan difícil podría hacerles un reto los jóvenes son de retos a lo mejor si ustedes dicen que durante la hora que va a estar la reunión puedan depositar su celular en una bolsa o en una canasta usted pone el ejemplo y a lo mejor ellos acercan y es una forma de que ellos participen evitando el uso del celular qué buena idea mirada hermana no pensé en esa solución fíjate que algo tan simple como es usted entonces no se me ocurrió no se me ocurrió como 15 semanas pensando también en lo que usted me comenta ah gané mi solo o sea hermana pues trabajo pues sí pero es que sola pues me da miedo no me atrevo en su celular pues no le dé miedo hermana yo la acompaño a mi le parece muy bien muy bien hermana qué bueno le agradezco y le podamos claro que sí hermana y pues pues igual yo creo que vamos a unir a usted a las hermanas para que vengan a la familia y pues con ayuda de 10-3-0 sí hermana claro que sí yo la acompaño a usted sí hermana muchas gracias en cuanto a a ti hermana la discerería siempre es un problema en todas las empresas pero qué le parece si hacemos una reunión con los hermanos para tener una plática para que se mienten se mienten concretan que es una responsabilidad también para la iglesia me parece muy bien excelente muy bien hermana sabes que también hay solución para algo yo creo que podemos adaptarnos de acuerdo a las necesidades de los hermanos porque a algunos les toca muy lejos y tal vez saben qué podemos hacer lo que podemos hacer es que terminando el culto podemos quedarnos así enseguida del culto tendrán como una hora más o menos de ensayo y ya después también se nos vamos a comer creo que podría ser una solución sí podríamos tener un pequeño refrigerio y también comentaríamos la comunicación entre nosotros pero vamos a ver usted qué opina con la claudia pues yo creo que los hermanos de todos encontramos una solución fíjense que pues no somos habíamos volvido una u otra pero qué bueno que nos encontramos ahorita para poder solucionar esa problemática y pues tener el trabajo en la iglesia como debe de ser pero pues yo creo que debemos tomar las manos para que pues Dios nos guíe en esta actividad que tenemos cada una de nosotras y podemos desarrollarlas como debe de ser con ese amor y con ese gusto para el servicio del Señor oremos el mal que nos da así fíjense fíjense por que Dios haces estar en este lugar porque tú has conmigo que podamos conversar y darnos un extra que gracias a Cien a Cien que siempre se puede solucionar en tu nombre y que unimos y trabajar en el mismo sentido y podemos hacer un ser danos un corazón de siervos y siervos del Señor sigue guiándonos cada día perdónanos por las acciones que nos vamos a hacer sin pensar y sin consultar de ti en el oral y su Señor Jesucristo amén 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 aquí de regreso pastor no cabe duda que Dios todo lo prepara y después de renunciar nos encontramos en el vestíbulo y al dialogar nos dimos cuenta que son problemas menores las causas por las que presentamos la denuncia nos dirigimos a Dios en relación y Él nos puso en nuestro corazón de saber que Él está con nosotros y que Él es mayor que cualquier excusa que cualquier problema y estamos de regreso por esa causa ay hermana qué bueno pues me da me da gusto escuchar esto sí pastor y pues reflexionamos que realmente no es una responsabilidad es una bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas así que hemos decidido con la ayuda de Dios pues seguir adelante y unirnos en el trabajo del Señor qué bueno me da gusto escuchar esto pues aquí estamos todas presentes y pues pastor todas en unión y en el amor de Cristo y en el momento pues le damos a esta delicia bendito Dios porque pues la obra es de Él y Él es el que pone los medios y las personas le da mucho gusto gozo gozo da servida a Cristo en la vida diaria aquí gozo que con alegría siempre me da a mí gozo en sí en servida a Cristo gozo en el corazón gozo en el corazón